Comprendo Prefiero que lo digas bien Sin indirectas, aunque me duela más Pues aún no comprendo Porque hoy quieres terminar Verdad que nunca te engañé ¿Cómo iba a serlo si solo pienso en ti? Ya lo ves, esto no puede continuar Pues tus celos no tienen justificación Y ya no puedo soportar tu indiferencia Y te diré que con tu actitud nada lograrás Y me perderás ya ves Hoy no te comprendo Porque hoy quieres terminar Verdad que nunca te engañé ¿Cómo iba a serlo si solo pienso en ti? En ti Solo en ti No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas